Se han convertido en uno de los formatos más rompedores en los últimos tiempos de la mano de David Broncano, consiguiendo difuminar las fronteras entre todas las formas de consumir humor. De la tele a las redes, de YouTube a la radio y de la comedia al fin del mundo. Premio El Suplemento 2019 en la categoría Programa de Entretenimiento es para La Resistencia. Recoge el premio Don Antonio Trasorras, director de invitados y redes y se lo entrega Alejandro Queijeiro, coordinador de esta gala. Vamos a hacer una cosa que no ha hecho nadie a lo largo de la historia. De puta madre, no aguantadnos a vosotros que es una cosa que no tiene ningún sentido. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Hostia! Hola, ¿qué tal? Somos... ¿Por qué no os apagáis la luz? Pero... ¡Vale, dejadlo, dejadlo! ¡No, no, no! ¡Vale, vale! Somos La Resistencia, el programa cristiano de Movistar Plus. Y gracias por el premio. Llevábamos años soñando con este premio y... ¡Hostia! Y de verdad que muchas gracias, ¿eh? Porque he disfrutado muchísimo. Sí. Bueno, pues ya está. No sé, ¿queréis decir algo? Es que me encanta el premio que nos han dado. Gracias, gracias. Que no podemos ir porque tenemos que estar aquí currando porque si no nos corta la luz. Claro, claro. No es en metálico, ¿no? Creo que no. Porque si no, sí se puede ir. A lo mejor llegamos. No, creo que no. Es glorífico. Y ya está. ¿Quieres hacer algún chiste tú para acabar, Grisón? No, no. Perico. Vale, muchas gracias por el premio, de verdad. Gracias. Bueno, yo solo he venido para pedir disculpas porque hayáis tenido que ver esto. Muchas gracias a la organización por concedernos este premio y aprovechando esta ocasión que estamos rodeados de lo mejor de España en cada disciplina y seguro que muchos os sobra un Ferrari, solo quería pedir un coche para Ponce. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos.